Hace mal de sartar, ¿sabes? No puse más de sartar ¡Bueno, el Alberto en acción! ¡Pues niño, yo puta! ¿Cómo es? ¡Esto es más peligroso! ¡Jijiji! ¡Hijo puta! Ay, ay, ay ¡Ahí, ay, ay! ¡Ah! ¡Pollas! No pasa nada No, 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 es que ya parás Aquí hay un sart ahora, ¿eh? Voy a sartar un poco, ¿puedes sartar un poco? Bueno, aquí el Celsi hemos sartado casi hasta Daluigi Te lo juro, el Celsi lo ha tenido la última vez ¡Ha pegado un sarto que te cagas! Se ha currado mucho No, 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 pero... Pasa, pasa por aquí, pero ahí, pero ahí Esta no nada Mira a ver Izquierda A ver, la cara Ahí va Está guapa esta curva, ¿sabes? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Hay que ir despacito, eh! ¡Muy despacito, tío! ¡Ya, motorete! Esto tiene embrague para pecarle No, 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 es automático Esto como a la brega ¡Ay, ay, ay! Este es los cazos ya, el pepelu Sí, 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 sí Escucha, escucha, no, ¿eh? Él dice esto, embrague ¿Para qué quiere embrague? No, coño, para pegar un picadero No, no, no ¿Qué es para llevar a pegar picadero? Y esto es... Abrir gas justo cuando tienes que abrirlo ¡Pete, pete! ¡Jijiji! ¡Ay, ay, ay! ¡Tírale, tírale! ¡No, güey! ¡Esa es la putada! Tienes que abrir gas cuando... Ya, coño, es la primera que con... Ya, ya, ya Que puedo llevar rápido, cabrón Venga, tírale ¡Jijiji! ¡Dile algo! ¡Habla! ¡Ah! ¡Jijiji! ¡No ves ahí! ¡Un picadero! Venga, dale, Alberto que te veo flojo ¿De dónde nos cuenta más? Es que ha cambiado de marcha el bicho No, tú en segunda ¡Adiós! ¡Abró! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ya tope!